¿Cuál es el número de personas fallecidas por el desastre en Mocoa? ¿Cuál es el número de personas fallecidas por el desastre en Mocoa? Ojo, los que tengan créditos, porque eso me lo preguntaron muchísimo en estos últimos días, podrán reprogramar sus créditos con períodos de gracia. O sea, no van a tener que pagar durante un tiempo y se suspende la causación de intereses sin que esto afecte su calificación de crédito. ¿Cuál es el número de personas fallecidas por el desastre en Mocoa? ¿Cuál es el número de personas fallecidas por el desastre en Mocoa?